El foro que hoy convoca a las organizaciones de derechos humanos, a medios de comunicación y a la comunidad en general en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se centra en el contexto del conflicto armado que se vive en la capital vallecaucana. Cada día hay más líneas imaginarias, cada día menos jóvenes pueden salir y yo pienso que ahora sí nos toca de verdad trabajar porque ese derecho por lo menos de la movilidad en Cali sea de verdad algo que prevalezca. Yo decía que nos estamos encarcelando en nuestra propia ciudad y en nuestras propias casas. La asesora de paz aseguró que el papel de cada ciudadano es vital para el cumplimiento de los derechos humanos que contribuyan en la construcción de la paz. También indicó que el foro servirá como herramienta de reflexión sobre la sana convivencia a partir del respeto de los derechos de todos. Hay 14 derechos fundamentales, desde tener derecho a un agua potable, a una naturaleza, a la vida, a la libertad, a la sonrisa. O sea, que tú te puedas reír libremente sin que nadie te amenace. Eso es un derecho humano. Respetar a la mujer. O sea, todo aquello que te haga sentir importante en un estado de bienestar es un derecho humano. Desde 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos y hoy el llamado es a que todos los caleños conozcan la importancia de contribuir al restablecimiento de los derechos humanos para que más personas no sufran el flagelo de la violencia.